hola patricio vamos a ver la embarcación phantom off the opera con el proyecto de utilización para regatas en irc el barco tiene la prueba un tanto cuanto alta este el tanque de agua está en el medio de la embarcación y la batería de estos están también en el medio podemos cambiar de ubicación como llama la retranca como como ya no es no es que si no regalos este puede subir yo pienso que no sería muy bueno subir porque estaría muy alto para trabajar con él para poner las velas de todo el trabajo de la fuerza que tiene que hacer me voy ahora hacer una filmación dentro de la embarcación para que te puedas comprender lo que podemos hacer de mejor para el barco tener una medición y un desempeño mejor muchas gracias